Lo condenarán a muerte. Jesús sabía perfectamente cuál era su destino. Jesús sabía perfectamente que él había venido a morir por nosotros, por cada uno de nosotros, y de hecho, en el discurso del buen pastor, en un momento concreto, dice a sus discípulos, por eso me ama el Padre, porque nadie me quita la vida, sino que yo la entrego libremente. Ante esa frase del Señor, todos nos podríamos preguntar lo siguiente, ¿a mí me quitan la vida en el sentido que las circunstancias, los acontecimientos, los disgustos, las enfermedades, los fracasos, todo eso como que me va robando vida? ¿O yo soy capaz, como Jesús, de introducir mi voluntad y decir, Señor, esto tan terrible, esto tan doloroso, esto tan difícil, esta enfermedad que estoy pasando, o este disgusto familiar, yo, con mi libertad, te lo ofrezco? No puedo ofrecerte grandes virtudes, no puedo ofrecerte, Señor, que haga las cosas muy bien, porque sabes que soy muy débil, pero te ofrezco mi dolor, acepto mi dolor, acepto lo que me ha tocado vivir, y no quiero ni vivir enfadado, ni renegado, ni pensando lo bonito que hubiera sido en mi vida, si hubiera estado otra persona, si hubiera sido de otro modo, hubiera tomado otro camino, porque, al final, lo que más vale, no es tanto como poder elegir lo que ofrecer a Dios, sino lo que Dios te pide que le ofrezcas, que lo hagas con cariño, que lo hagas con serenidad, a lo mejor con muchísimo dolor, e incluso no estando nada de acuerdo, si no te han pedido permiso para muchas cosas en la vida, pero ya que te ha pasado, y que te duele, y que es difícil, y que es duro, ese es el sacrificio más agradable a Dios. Esa voluntad, a veces permisiva, siempre misteriosa, y muchas veces dolorosa, que el Padre permite que suceda en tu vida, Dios no se goza con nuestro dolor, Dios no se goza con nuestros disgustos, a Él le duele más que a nosotros lo que nos pasa, y sin embargo, Él te pide, ofrécemelo. Igual que Cristo ofreció su vida, y ese ofrecimiento fue la causa de nuestra salvación, y la causa de nuestra libertad, ¿por qué no ofrecer tu vida también al Señor? Dirás, no, es que tiene poco dolor, no te engañes, cada gota de sufrimiento, cada gota de dolor, cada disgusto vivido, unido a Cristo, entregado a Cristo, le das un valor infinito, y Dios puede apoyarse en ese sacrificio tuyo, en esa entrega tuya, para ayudar a otras almas, para hacer el bien, para llegar mucho más lejos de lo que a lo mejor los hombres le dejamos llegar. Por eso piensa, si tú también eres capaz de, mirando al futuro, decir, Señor, acepto los planes tuyos, Señor, te ofrezco lo que más me duele, lo que más me cuesta, lo que más me disgusta, porque no va a venir la vida a arrebatarme, sino todo lo contrario, yo no me importa perder mi vida, he venido a la tierra para regalar mi vida, he venido a la tierra para convertirme en un regalo agradable a los demás y a ti. Entonces, efectivamente, este es otro modo de enfrentarse con las cosas, este es otro modo muy misterioso, efectivamente, nada agradable, pero muy valiente, muy profundo, muy auténtico, de dar un significado incluso en los peores momentos de nuestra vida, que nadie te quite la vida, sino que tú, voluntariamente, libremente, se la regales y se la ofrezcas a Dios.